La cabeza y se le mueve en las manos y le puse la pistolita y a este se le puede ponerlo y se le mueve esta parte y también se puede sentar o también puede hacer esto y se le mueve en la cabeza o también para al revés. Y se le mueve esta parte y viene hasta al revés y también se le pone esto así. Y aquí va a estar aquí. Ahí se le pone, se le mueve así la mano y así también se le mueve esta parte. Y también para al revés y también se le puede mover así. O así. Y pone el pez 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 así.